Campeona Nacional Lucha Fuentes participa de academias deportivas de volei, donde existen varias de ellas a nivel nacional, donde la Fundación Telefónica viene desarrollando programas permanentes enfocados en la educación y en la erradicación del trabajo infantil. 20.000 escolares de 18 regiones se han beneficiado. 20.000 escolares de 18 regiones se han beneficiado. Lucha Fuentes y otras estrellas del volei participan de este proyecto. Ahora sabemos que en Iquitos se juega mucho vole y hace mucho tiempo sabemos que en la selva en general se juega mucho voleibol. Hay muchas niñas que están en Lima trabajando con las selecciones infantiles y menores, así que esperemos que muchas de ellas se queden. ¿Niñas en qué edad se hacen lucha? Bueno, tenemos las infantiles que son 12, 13 años y tenemos las menores que es hasta 16. No, no es competencia, tampoco es recreativo, creo que es enseñar los fundamentos básicos del voleibol. Lógicamente tenemos solamente una semana, pero creo que es suficiente para poder sembrar y que los profesores que trabajan acá puedan seguir. Lo que queremos es que los niños de extrema pobreza, niños que trabajan en la calle o que están en riesgo de trabajar, puedan hacer voleibol, dedicarse a hacer deporte, dedicarse a estudiar, que es lo que tienen que hacer. ¡Suscríbete al canal!